Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, les saluda una vez más Esmeralda, aquí trayéndoles un especial bien rápido de hacer de la tienda Walgreens. Ahorita vengo regresando de la tienda Walgreens a hacer tres especiales, solo tres especiales. Fui de carrerita a hacer estos especiales porque se me hace que están súper bien y fáciles de hacer. Entonces yo dije, ok, déjenme, déjenme y voy para compartirlo con ustedes. Uno de los especiales que está por hacer y tienen que ir a hacer es este, este de aquí de los papel Charmy o las toallitas de mano de la Bounty. Estas están a $4.99 cada una. Yo lo que decidí comprar es papel higiénico. Ese paquete, ahorita se los enseño, ¿cuál es? $4.99 cada una. Solo tenemos un cupón digital de $0.25 para este, pero lo que lo hace mejor de esta compra es que tenemos un cupón en el librito de Walgreens. Ahorita se los enseño, un cupón que lo podemos aplicar a esta compra. Y está la promoción, cuando compras tres de estos productos, tres de estos te van a dar una recompensa registrada. Una recompensa registrada que es como esta, esas se las tienen que dar al momento de que tú pagas y terminaste tu transacción. Hay una maquinita donde esta es una recompensa registrada y es como un cheque para la tienda para usarse en la siguiente compra. Entonces, cuando ustedes compran tres de estos, al momento les van a dar esta recompensa registrada. ¿Ok? Si no se las dan, porque a veces la maquinita no funciona, si no se las dan, díganle que están, que esperan recibir esa recompensa registrada. Si no se las da la maquinita, tal vez les puedan dar los puntos, lo equivalente a $3,000, $3,000 en puntos. A veces en mi tienda así lo hacen. Entonces, suele pasar que falle la maquinita para estos chequecitos para la tienda. Entonces, ya que compras tres paquetes de esos a $4.99 cada uno, le vas a dar, este es el librito de Walgreens, cada mes trae diferentes cupones. Esto lo encuentran en la entrada de la tienda y los cupones de aquí adentro cambian cada mes. Todos estos que están aquí son válidos para un mes, pero déjenme y les enseño el cuponcito que aplicaría. Creo que está en la página número 9, sí, el cuponcito que aplicaría para esto de $3 en la compra de estos productos. Por ejemplo, del Charmy, aplica muy bien. Ustedes lo que tienen que hacer, no lo tienen que recortar, enseñarle el librito este para que lo escaneen al momento de hacer su compra y les descuenten $3 automáticamente. Es una muy buena compra por hacer, lo pueden hacer las veces que quieran, les recomiendo hacerla por separado para que les vaya dado su chequecito, su recompensa registrada de esta manera. Esta la pueden rolar en cualquier otra compra. El otro de los, ah, déjenme y les enseño el papel higiénico, lo tengo por acá. Au, 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 déjenme y lo alcanzo. Compré tres de estos. Son paquetes de 12 rollos y es este, tres paquetes de estos. Yo así hice mi promoción, no quise agarrar las toallas de mano, quise ir por papel higiénico. Tres paquetes de esos. Y también agarré estos cepillos dentales, ya que está un reembolso en las aplicaciones, un reembolso en la aplicación de Saving Star de $2.50 cuando compras dos. Y está un reembolso en la aplicación de Checao 51 también cuando compras dos. Creo que es de $2 el de Checao 51, no estoy segura de cuánto es, pero hay dos reembolsos que aplican a esta promoción. En este caso, estos están a $3.99, $3.99 cada uno. Y también la tienda lo tiene cuando compras tres de estos productos, te van a dar una recompensa registrada de $6. Una como esta, pero en valor de $6 por comprar tres productos de estos. Y esto lo puedes pagar con puntos y no te afecta para que te den tu recompensa registrada. Entonces, lo que hice es comprar tres de estos a $3.99 cada uno. Y en esa misma transacción compré dos productos L'Oreal. Dos de estos. Estos están a $4 cada uno. Y tenemos cupón de $4 en la compra de dos. Cupón que llegó el día de hoy domingo. Y lo que hice es juntar esa compra de los L'Oreal con los cepillos dentales. Y así fue como funcionó en esta compra. Rolé puntos para no pagar mucho de mi bolsillo. Y así fue como funcionó esta comprita. Muy bien, muy contenta de haberla hecho. O también déjenme irles mencionó. Tenía un cupón de $1 para los productos, los cepillos dentales. Un cupón digital de $1 es el único cupón que tenía para los cepillos dentales. Para las shampoo está el cupón de $4 en la compra de dos. Y déjenme irles enseño porque también hay un cuponcito en el librito. Un cuponcito de $2 en la compra de dos. Lo que hacen ustedes es buscar por índice. Aquí en la primera página tiene los productos que están en promoción. Los buscan aquí y ya les va a decir en qué página los encuentran. Por ejemplo, el L'Oreal lo voy a encontrar en la página 25 y 26. Y todo eso se los explico porque yo sé que hay muchas de ustedes. Como yo algún día estuve yo perdida en esta tienda. No sabía ni cómo funcionaba ni nada. Esta es de $2 y aplicaría para ese producto de los shampoos. Entonces aplicaría este cupón con el de $4 en la compra de dos. Ahorita les enseño el cuponcito que aplican en los shampoos. En este caso no grabé nada en la tienda porque andaba de carrerita. Y bueno, así fue. Pero son compras fáciles de hacer y como les digo, muy pero muy contenta con estas compras. Ok, entonces terminamos aquí. En este caso rolé $10,000 para esta transacción. Los de los L'Oreal, los de los cepillos dentales. Rolé $10,000 puntos. Me tocó pagar la cantidad de $4 con $37. Eso es lo que pagué de mi bolsillo. Pero me están devolviendo mis $6 en recompensa registrada. Que eso los rolé en otra compra. Ok, los cepillos dentales con los shampoos. Pagué junto, rolé puntos. Y después los rolé para pagar los papel higiénico. Y déjenme y les enseño otra comprita que hice. Y ahorita les enseño el recibo. También compré las pastas dentales Colgate. Esas también las compré. Cuando compras dos te van a dar $4,000 puntos. Por comprarlas Colgate. $4,000 puntos. Tenía un cupón digital de $1. Y otro cupón de $1. Que baje en la página de cupon.com. O el día de hoy, domingo, lo bajé hoy tempranito. Entonces lo apliqué a esta compra. Dos cupones de $1. Ese es mi total a pagar. $5,98. En esta transacción rolé $5,000 puntos. Me tocó pagar $1,54. Pero me están dando mis $4,000 puntos. Entonces se me hace que es una muy buena compra. Si les gusta esta marca. Ya saben que esta marquita es un poquito cara. Entonces es otra manera de agarrarla. Y el cupón que pueden aplicar a los productos L'Oreal. Es como este. Salió el día de hoy, domingo. $4,000 en la compra de dos. Más el del librito de Walgreens de $2,000 en la compra de dos. Entonces esos son los cuponcitos que usé para L'Oreal. Déjenme les enseño el recibo de los productos Charmin. Compré los tres paquetes. En este caso rolé la recompensa registrada que agarré de los cepillos dentales de $6 por haber comprado tres cepillos dentales. Los rolé a esta transacción de los Charmin. Entonces aquí está mi compra. Pueden ver ahí tres paquetes de Charmin por $4,99 cada uno. Se aplica el cupón del librito de Walgreens de $3. Rolé la recompensa registrada de $6. Eso me da un total a pagar de $8,91. Aquí yo ya no tenía puntos. Yo tenía muy poquitos puntos ya en la tienda. Entonces rolé 3,000 puntos que son los que tenía ya disponibles. Y me tocó pagar la cantidad de $5,91. Pero es ahí donde me dan la recompensa registrada por los Charmin por haber hecho esa compra. Entonces, como les digo, es una buena compra. Si buscan por papel higiénico, este es el momento de irse a agarrarlo. Y también me dio este purse que también voy a hacer magia con este. Entonces voy a planear otra compra muy pronto. Estén pendientes a ver qué se me ocurre comprar con este. Porque últimamente no me ha dado muchos. Y ustedes saben que esto hace que nosotros hagamos unas compras muy, pero muy buenas. Entonces, eso es todo lo que tengo para el día de hoy por la tienda Walgreens. Me despido. Que tengan un bonito día. Y nos vemos para el siguiente video. Bye, bye.